Muchas gracias. Estamos con Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y estamos aquí para platicar sobre la ampliación del programa de mejoramiento urbano, en qué consiste, cuáles van a ser los beneficios de este programa y cómo va a ser la participación de los municipios en el mismo. Bueno, Secretario, muy buen día. Si me lo permite, pues empezamos por hablar en qué consiste la ampliación de este programa, cuántos municipios más va a beneficiar y cómo va a ser la operación del mismo. Claro. Me gustaría, digamos, ir un poco atrás de por qué se decide, digamos, utilizar este programa como una estrategia de reactivación económica por parte del presidente. Creo yo, y creo que es también la idea del propio presidente, que una de las mejores formas de poder empezar a detonar un crecimiento económico, una actividad económica en un momento de recesión internacional, una recesión económica internacional, lo cual afecta de forma directa a México, es a través de una fórmula que históricamente se ha usado, que ha sido muy, digamos, conocida, que es la inversión en infraestructura. La inversión en infraestructura como un mecanismo para poder abatir dos cosas principalmente. Uno, una falta, una carencia de desarrollo económico, de empleos en ciertas regiones. Y por otro, dotar de infraestructura o equipamiento a ciertas regiones del país que son carentes y que se determina que a través de este tipo de equipamientos e infraestructura podemos generar un mayor beneficio hacia esa población. Digamos, podrían ser beneficiados y podrían mejorar de alguna forma su calidad de vida de esa población. Con base en ello es que se determina hacer uso de este programa. Este programa tiene, digamos, una connotación muy particular a comparación de otros programas federales. Es un programa que es ágil, que rápidamente puede estar, digamos, constituirse. Se puede diseñar de forma colaborativa con los gobiernos locales, con los gobiernos también estatales. Además, el conjunto de equipamientos e infraestructuras que, por un lado, vuelvo a retomar la idea, detonarán, digamos, un conjunto de empleos a nivel local. Es sabido y es bastante claro que lo primero que se detiene y lo primero que arranca económicamente siempre es la industria, la construcción. La industria de construcción es una industria muy sensible, pero, digamos, son de las primeras que rápidamente se pueden reactivar y que tienen la gran bondad de requerir un volumen importante de, digamos, manos de obra. A comparación de otras industrias, otros, digamos, la automotriz, este, aeronáutica, son diferentes tipos de empleos. Estos, digamos, son un mecanismo de reactivación porque requieren mucha mano de obra. Entonces, nosotros nos hemos puesto a la tarea a diseñar un programa con una lógica de poder atender las grandes necesidades de los municipios, las grandes necesidades de estas localidades, partiendo, digamos, de un mecanismo de diseño colaborativo con los gobiernos municipales, pero también con la ciudadanía. A pesar de ser, digamos, época de pandemia, que todo el mundo está en su casa, hemos encontrado mecanismos de, digamos, de comunicación, de entrevistas, de reuniones con ciertos actores, con ciertas personas en cada una de estas comunidades para también poder, de forma conjunta, el gobierno federal, nosotros, el gobierno estatal y una metodología de colaboración, determinar qué tipo de infraestructura y servicios se tienen que realizar en estos municipios. Y esa es, digamos, la lógica de la cual nosotros partimos. Uno, un mecanismo de reactivación económica muy ágil, muy precisa, muy puntual, en ciertas colonias, en ciertos barrios, en ciertas manzanas, en ciertas cuadras y que requieren, digamos, empleos en su gran mayoría locales. Ok. Y este programa, secretario, en un principio, ¿a cuántos municipios iba a beneficiar? Ahora se amplió. ¿Cuántos van a ser ahora? Bueno, digamos, a ver, nosotros tenemos 18 municipios que teníamos que, digamos, atender en el 2020, que, digamos, este mes y el siguiente mes nosotros incluso ya tenemos los fallos de las obras que se van a realizar, digamos, son, todas son obras que están en, digamos, en Compranet, son licitaciones públicas, siempre trabajamos bajo la lógica de licitación pública, este mes fallamos un porcentaje y el próximo mes fallamos todo lo que nosotros deberíamos decir, que son ordinarias, son las acciones ordinarias que nosotros estábamos sujetos a través del PEP 2020. Son 18 municipios que vamos a atender y el presidente toma la decisión de utilizar este programa para poder atender 68 municipios en 50 intervenciones. ¿Por qué 50 intervenciones en 68 municipios? Porque hay ciertos municipios que, por su densidad poblacional, por su estructura urbana, no son, digamos, municipios muy amplios. Por lo que hicimos fue agrupar municipios contiguos para poder determinar, digamos, una sola zona de intervención. Entonces, son 50 intervenciones en 68 municipios. ¿Cuáles son las intervenciones que se van a hacer en estos municipios, secretario? ¿Ya están definidas o están trabajando en ello? Estamos exactamente trabajando en ello. Nosotros esperemos al término de mes o un poco de cinco semanas poder ya tener la cartera de inversión de los 68 municipios. Ya estamos colaborando con todos los presidentes municipales que tenemos en cada uno de estos, digamos, zonas de intervención. Ya nos están dando la información. Estamos cruzando esa información con, digamos, información del gabinete. Ahora ya estamos empezando a trabajar con recorridos en campo, digamos, con toda la salvedad, digamos, de la su sana distancia, todos los procesos o protocolos de salubridad. Tapabocas, mascarillas, guantes, todo lo que corresponde a un protocolo de salubridad. Y ya estamos arrancando con lo que corresponde a la visita en sitio. Entonces, tenemos que hacer ese cruce de la información que nos da el municipio, la información que nos da el Estado, la información que nos dan actores locales, la información que encontramos o estamos recopilando en gabinetes, digamos, información estadística de INEGI y otras fuentes de información. Y nos damos a la tarea de hacer, digamos, ya un proceso de recorrido en campo para poder determinar un plan maestro, un plan que articule el conjunto de acciones, que no estén, digamos, salpicadas una escuela por acá, un mercado por allá, sino que haya una articulación, una congruencia, una narrativa de por qué hacemos estas intervenciones dentro de un espacio urbano. Muy bien. En los recursos, secretario, ¿en cuánto crecieron? ¿De cuánto era inicialmente para este programa y ahora de cuánto van a ser? Inicialmente, digamos, el presupuesto que tenemos en conjunto con el programa de vivienda social por la parte de la Comisión Nacional de Vivienda, que se suma, digamos, en las mismas áreas de intervención, va en el orden de, van a ser como 5 mil millones de pesos. Es, digamos, era el recurso ordinario en 2020. Ahora el presidente solicita una ampliación líquida, que, digamos, estamos todavía a la espera de recibir esa ampliación líquida. Hay un proceso de gestión que tiene que ser en la Cámara de Diputados para que esto se lleve a cabo. Esperemos que sea en los próximos días, en las próximas semanas, pero, digamos, hay una ampliación de 25 mil millones de pesos adicionales a lo que teníamos, digamos, en las acciones ordinales. Eso terminaría como en más o menos 30 mil millones de pesos, ¿no? Los recursos del programa. Sí, exactamente. Ok. ¿Las reglas de operación tienen alguna modificación o se mantienen, salvo el cambio del recurso? Hay una modificación sobre las reglas de operación. Prácticamente lo que hacemos es quitarnos un poco la burocracia administrativa interna que nosotros solitos diseñamos. Y dado la premisa, bajo la lógica de un programa de reactivación económica, pues tenemos que ser mucho más ágiles, mucho más rápidos y tenemos que dar resultados mucho más de forma eficiente, ¿no? Entonces, vamos a hacer una modificación a las reglas de operación para que, digamos, los procesos, obviamente, mantengamos un mecanismo de seguimiento, de control adecuado, pero, digamos, quitando muchos elementos administrativos que no daban, digamos, no generaban un valor agregado. En el proceso, simplemente, pues, era una firma más que necesitamos de una a otra, todo lo que corresponde a la burocracia. Ya estamos simplificando eso para que rápidamente podamos salir. Pero, sobre todo, indistintamente, la modificación de las reglas de operación, que es un tema muy importante, como mencionas, seguimos a la espera de la ampliación líquida por parte de la Secretaría de Hacienda. Mientras que no tengamos la ampliación líquida por la Secretaría de Hacienda, siguen siendo buenas voluntades, pero que si no tenemos el recurso, difícilmente se podrá materializar. Entonces, digamos, toda la maquinaria de la Sedatu ya está puesta en marcha para poder atender el programa, el proyecto. Tendremos que hacer una reestructura operativa dentro de la Secretaría. Requerimos más manos de obra. Necesitamos más cuerpos administrativos, más representantes, más responsables dentro de la Secretaría que puedan apoyarnos, digamos, en estas 68 ciudades que vamos a intervenir, los 68 municipios. Más o menos, ¿para cuándo prevén que puedan ya contar con el recurso? Pues esa es la pregunta de los 64.000. Ok. Pero, en cuanto a la sustancia del programa, es decir, los proyectos, las obras, se mantiene, ¿cierto? O sea, se mantiene el espíritu. Sí, se mantiene el espíritu y, digamos, el trabajo que se está haciendo en campo con los municipios hoy en día, todos ya estamos trabajando, de hecho, nos están enviando sus proyectos. Algo muy importante que requiere el programa es la certeza jurídica. Nosotros no podemos, digamos, hacer una inversión si no tenemos certeza jurídica que esa propiedad, tanto es estatal o es municipal, nosotros no podemos intervenir o depositar recursos federales en propiedades privadas o propiedades comunales, ejidos o comunidades. Entonces, es uno de los grandes problemas que, en general, empiezan a tener o siempre tienen, en general, los municipios que no tienen, digamos, un banco de suelo. Muy pocos municipios tienen banco de suelos o banco de suelos, digamos, adecuados, zonas céntricas. Es una de las grandes, digamos, carencias en materia de desarrollo urbano. En primero, creo que es una política de suelo congruente, fuerte, a nivel nacional. Y esto se ve reflejado en que, en muchas ocasiones, porque haya muy buenas voluntades por parte de los municipios, no pueden darnos, en su gran mayoría, las certezas jurídicas de los suelos que dicen tener. Secretario, la selección de estos más de 60 municipios, ¿con base a qué criterios se hizo? ¿Es que tamaño de la población, tamaño del municipio? Es un índice compuesto. Es un índice que toma siete u ocho variables, entre las cuales se tiene lo que corresponde, digamos, el tema del hacinamiento o carencia en materia de vivienda. Digamos, tenemos ya un diagnóstico en el Programa Nacional de Vivienda que se presentó ya el año pasado, sobre cuáles son las grandes carencias en materia de ampliación, mejoramiento de restitución de vivienda. La gran mayoría se concentra en el centro-sul-sureste del país. Ese es uno de los factores que tomó en cuenta. Segundo, lo que corresponde, digamos, un rezago en materia de desarrollo económico. También tomamos como parte del índice lo que es la parte de violencia. Los índices de violencia que tenemos son diferentes, como desde robo de vehículos hasta homicidios. Estamos jugando con esos factores. Entonces, hay un conjunto de factores, desde la carencia de oportunidades de desarrollo, digamos, carencias en el espacio público, carencias en viviendas, carencias en materia de seguridad que tenemos. Entonces, todo eso lo vamos ponderando y nos resultó ser que, digamos, las zonas donde vamos a hacer un mayor número de intervenciones se están concentrando en el centro y sur del país. Ok. ¿Y las administraciones municipales, cómo participan en este programa, secretario? ¿Es acompañamiento y ejerce recursos? Es un programa en el cual se da tu vez responsable de todo el proceso. Desde el proceso de diseño participativo, diseño de los proyectos arquitectónicos, algo que nosotros le ponemos mucho énfasis es en la calidad de la obra pública. Hemos sido muy críticos que en las últimas décadas la obra pública se ha visto como un botín de ciertos empresarios o ciertos grupos políticos y, digamos, de alguna forma se ha perdido el espíritu que, creo yo, a principios del siglo XX, digamos, en época revolucionaria, mediados del siglo XX, digamos, los grandes desarrollos de Tlatelolco, ciudades universitarias, digamos, los grandes íconos de infraestructura, equipamiento público, perdieron, digamos, esa connotación de la calidad del espacio público, la calidad de la obra pública. Algo que a nosotros nos interesa mucho es que cada una de estas intervenciones, este año nosotros terminamos con 348, intervenciones todas, cada una de ellas, por más chiquita que sea, sea un parque de 2 millones de pesos o, digamos, un mercado público de 75 millones de pesos, 90, es importantísimo que la calidad del diseño sea un elemento toral más en estas comunidades. Eso es un mensaje político, es un mensaje político a voltear a ver a estas comunidades, a estas poblaciones en las zonas periféricas, en su gran mayoría. También, digamos, hacemos intervenciones en centros históricos, centros donde también haya, digamos, una actividad económica, una actividad pública. Y, pues, el municipio, regresando a la pregunta, nos apoya, digamos, como un aliado local. Pero, digamos, todo el proceso, desde lo que es el diseño, el proceso de definición de la cartera de proyectos, eso es fundamental, ahí la participación del municipio. Y es fundamental que los municipios también entiendan que es una lógica de desarrollo integral. No es, digamos, un programa que puedan ellos utilizar para resolver, digamos, sus, este, lo que habían acordado en campaña, digamos, sus promesas políticas. No es un programa, digamos, que vaya en ese sentido. No debe ser visto un programa de bacheo, no debe ser visto como un programa que resuelva algo que es de competencia y de obligación del municipio, lo que son los servicios básicos. Es un programa donde el municipio tiene una oportunidad única para poder hacer equipamiento que no tienen, digamos, la obligación, en muchas veces la facultad o la capacidad de hacer, que son los grandes equipamientos públicos, están los mercados, los centros de recreación, los polideportivos, las primarias, las secundarias, las universidades, los centros de atención infantil, los centros de salud, los centros de rehabilitación, los mercados públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de equipamientos es muchas veces para el municipio prácticamente imposible de hacer por diferentes motivos que podíamos narrar o platicar al respecto tres horas, pero, digamos, es una oportunidad muy especial que tiene el municipio. Entonces, nosotros somos actores externos, nosotros vamos, determinamos un conjunto de necesidades, las ponderamos, llegamos a un acuerdo, generamos un plan maestro, una narrativa de conectividad en el espacio público, equipamientos, sumamos las acciones de vivienda dentro de, digamos, de las propias zonas de intervenciones en radios de influencia de dos kilómetros, un kilómetro, que hay una congruencia entre me compusieron mi casa y me pusieron un parque, me compusieron mi casa y pusieron lo que corresponde al mercado público. Entonces, tiene que haber, digamos, un mecanismo de integración, por eso es que juntamos todos los recursos en regiones muy específicas y, digamos, en localidades muy, digamos, marginadas, pero, digamos, con un polígono muy claro que es aquí donde hacemos la intervención. Claro. Secretario, por último, ¿esta ampliación que se hizo del programa va a ser permanente o es únicamente para atender la emergencia sanitaria? Pues, también es otra pregunta de los 64 mil. Yo creo que si hacemos un buen ejercicio, si demostramos tener buenos resultados desde el gobierno federal con los municipios, con la población, con el presidente de la república, con todos los actores involucrados, podría ser, digamos, un recurso permanente. Ahorita está, digamos, bajo la lógica de un proceso de reactivación, pero yo creo que esa respuesta tiene que vincularse mucho a nuestra capacidad de solventar este tema. Y creo que, pues, esa pregunta se podrá responder cuando estemos entregando las obras primer trimestre o mediados del próximo año. Perfecto, secretario, pues, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada, que nos haya podido compartir este espacio y, pues, si nos lo permite tener la comunicación abierta para continuar tratando estos temas. en el futuro. Pues, muchísimas gracias, que tengan un muy buen día. Muy buen día, Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu. Estuvimos aquí conversando sobre el tema de la ampliación del programa de mejoramiento urbano. Muchas gracias, secretario. Gracias. Gracias. Gracias.